Bueno, lo habíamos anticipado, Andrea y Cecilia, te saludan. Javier Milei está vía Skype, este gran economista. Un placer tenerte aquí en Informadísimas para el Ecomultimedios. Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes a ambas. Gracias Javier, muy amable por recibirnos. Bueno, sobre todo de esta manera, no la que estamos demostrando que el aislamiento de alguna manera lo producimos de esta manera. Claro, estamos vía Skype y él que es un gran economista. Te vamos a pedir Javier para que pueda salir el socalo que te pongas un poquito más atrás así se te ve bien tu cara y tu cabellera que ya es un sello distintivo. Esa remera es muy Mauricio de Alessandro. Es verdad. Disculpe que haga ese detalle. Esa acotación. Esa acotación, pero sabemos que tiene mucha relación con Mauricio. Bueno, soy muy amigo de Mauricio y además es mi abogado, ¿no? Capaz que le cambió el look. Ah, mira, también es tu abogado. Bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Exactamente. Javier que ha desarrollado en su vida muchas actividades. Fue un gran arquero del club de sus amores. Un gran músico. Pero viste que la vida te llevó a ser hoy un gran economista y bueno, si bien el país ha puesto en prioridad como debe ser el tema de la salud, bueno, también preocupa y mucho el tema de la economía. ¿Cómo lo estás viendo vos, Javier? Bueno, ahí hay dos dimensiones del problema. Digo, no sea cosa que por estar todos sanos terminemos todos muertos y seamos todos cadáveres saludables, ¿no? Porque esto de estar todos encerrados no es sostenible indefinidamente en el tiempo. Es decir, me parece que está bien, digamos, la cuarentena como para que el sistema de salud se ordene y pueda recibir el embate que va a venir sobre lo que es el final de abril y el inicio de mayo con las bajas temperaturas. Pero la economía no puede dejar de producir porque si nos quedamos todos encerrados en nuestras casas, la producción se va a hacer cero. Y por más que el gobierno decida emitir papelitos para que supuestamente podamos consumir, si no producimos nada, el consumo no vamos a poder consumir nada. Por lo tanto, me parece que hay que encontrar un equilibrio en esa situación, como han hecho otras economías, en donde hay que mantener en cuarentena a los grupos de riesgo y aquellos, digamos, que empiezan a mostrar síntomas, apartarlos. Pero esto de mantener a todo el sistema productivo, dadas las condiciones económicas de Argentina, no es viable. Yo diría que ese es el primer punto. Y el segundo punto, sí. Sí, no, no, continúa, continúa, no te quiere interrumpir, continúa. Y el segundo punto es que desde mi punto de vista vamos a la peor crisis de la historia argentina. Argentina ya está prácticamente en default. Cuando Martín Guzmán anunció que va a relegar las metas fiscales, básicamente lo que está diciendo es que no va a tener plata para pagar. Y cuando dijo que no iba a usar las reservas del Banco Central para pagar deuda, está confirmando el default. O sea, la verdad que es cuestión de tiempo nada más. De hecho, las calificadoras de riesgo que analizan los credit default swap están evaluando si ya deberían ser pagados esos seguros por default. Y al mismo tiempo, lo otro que yo veo es que a esta contracción de oferta que implica la llegada del virus, el gobierno está estimulando la demanda con emisión monetaria. Y eso va a generar un desastre inflacionario porque la gente no quiere el peso. Y si además, como promete el ministro Kulfa, de aplicar la ley de desabastecimiento, va a haber menos producción, precios más altos. Y básicamente lo que va a generar es una psicosis social porque la sospecha de que puede haber desabastecimiento, la imbecilidad del ministro Kulfa, se está confirmando que van a hacer todo lo posible desde la política económica para que justamente haya desabastecimiento. Bien, Javier, ¿qué es lo que se está viendo en el presente específicamente? Porque, a ver, tenemos por supuesto a muchas pymes que han tenido que cerrar sus puertas y tienen que hacer frente básicamente a los salarios, la cuestión más básica en abril. ¿Qué es lo que se está viendo ahora y qué es lo que se puede ver, digamos, hacia fin de mes? Porque esto va a continuar. Bueno, es que el problema es que en tanto y en cuanto... A ver, en promedio las empresas en la economía pueden resistir 27 días de esta forma en que está. Pero ahí, por ejemplo, no sé, un restaurante aguanta 14. O sea, con lo cual lo sacan, digamos, extienden a más allá del 31 de marzo y va a haber negocios que van a estar en problema. Aquellos que son cuenta propista y que, digamos, viven del día a día están en un problema enorme y no pueden esperar del cheque del Estado al 15 de abril. En el medio, ¿qué hace? Durante 15 años no come. Me parece que el gobierno tiene que rediseñar su estrategia en cuanto a lo que hace al combate de la enfermedad. Porque si la producción sigue cayendo de esta manera, la hiperinflación es inexorable. Entonces, quizás tengamos muchos menos muertos por coronavirus, pero, digamos, en la crisis que va a desatar, tengamos muchísimos más muertos de la otra manera. Bueno, esa mirada, Javier, es un poco... Les decimos a la gente de la radio que estamos escuchando y viendo en la pantalla de ECO TV la palabra de Javier Milei, economista. ¿Tu mirada sería, entonces, un poco a favor de lo que está haciendo Donald Trump que, bueno, no quiere cerrar la economía, pero los casos le van aumentando de forma realmente alarmante? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Hay una dimensión del tema de la salud y... A ver, vamos a ponerlo en el extremo. A ver, yo me agarro y me pongo bien como a algunos médicos imbéciles que salen en la televisión hablando. Entonces, ¿sabés qué? Hagamos cuarentena 90 días. Yo te aviso, dentro de 15 días muere toda la población en una guerra civil, digamos, de caníbales. Por lo tanto, o sea, digamos, en general, muchos médicos tienen esta deformación de que... Sí, 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 la primera es la salud. Y te dan recomendaciones que son absolutamente inviables. A ver, Javier, Javier, me parece que no es el calificativo imbéciles para un médico que están priorizando el tema de la salud. Pero, a ver... Ellos se ocupan de la salud. Después deberán ser los gobernantes y los economistas que en la mesa... No, pero vos, ¿sabés lo que pasa? Es que no podés hacer recomendaciones en el vacío. Vos le podés decir una... A ver, cuando vos... La relación tuya es paciente a paciente, bueno, te la puedo comprar... Porque en general, digamos... Bueno, cuídese y haga todo lo que yo digo. No, no es así. ¿Por qué? ¿Me entendés? Yo tengo que generar ingresos, tengo que pagar un montón de cuentas y que a mí no me espera nadie. Pero aún cuando vos lo tomás en un caso aislado de una sola persona, puede conseguir financiamiento, puede conseguir algo, puede compensar, ¿sí? Puede comerse los ahorros. Ahora, cuando vos estás haciendo esa recomendación para toda la economía en su conjunto, vos no podés tener la economía tres meses sin producir. ¿Me entendés? Entonces, no sé cuántos son los que les dan que pueden morir de coronavirus. ¿Vas a terminar matando a todos? Bueno, justamente Alberto Fernández pidió en el G20, en esta reunión virtual, que haya un fondo de emergencia global. Bueno, pero Argentina no es digno de crédito. Argentina está por entrar en default. A ver, Argentina se comió primero el esquicerismo, los superáigemelo. Después se comió las hojas 600. Después se comió el sistema previsional. Después vino el inútil de Macri y se comió el endeudamiento externo. Después, digamos, reventamos el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Argentina, esa herramienta que, por ejemplo, la está usando Estados Unidos hoy, no la puede usar. ¿Por qué? Porque ya se agotó todo eso. Entonces, Argentina, lamentablemente, no tiene forma de estabilizar su consumo con endeudamiento, frente a la caída transitoria del ingreso. Entonces, hay soluciones que Argentina no las tiene disponibles. Es decir, es más, Estados Unidos puede emitir dinero, le puede mandar cheques a la gente, y no tiene problema porque cualquier estadounidense va con un dólar a cualquier parte del mundo y compra algo. Anda a comprar algo, no sé, a Inglaterra con el peso argentino. Javier, se está hablando también por estas horas de la posibilidad de emitir cuasi monedas. A ver, esto ya lo vimos en distintas provincias, con distintos nombres. Esto, a ver, sería un parche como para decir, bueno, tenemos algún papel que habilite a hacer un intercambio tipo troque. Pero de vuelta, a ver, de vuelta, voy a llevar el ejemplo al límite, al límite de lo ridículo. Vamos y nos ponemos en cuarentena todos, todos, todos. Si estamos todos en cuarentena, ¿cuánto es la producción? Cero. Cero. Ahora yo te tiro desde un helicóptero papelitos. ¿Me querés decir qué podés hacer con esos papelitos? ¿Qué podés comprar? Bueno, pero ¿cuál sería entonces tu mirada? No, no, a ver, contestame, ¿qué podés comprar con esos papelitos si nadie produce nada? Nada. Bueno, pero lo peor, ¿no sería peor el caso, digamos, que al no estar aislados nos podemos contagiar todos, parte de la población, gran parte puede llegar a morir y después tampoco va a haber gente que consuma? ¿Qué es que el sistema de salud lo soporta? Bueno, es que justamente el deber del policymaker es minimizar la cantidad de muertos. O sea, entonces, digamos, si vos agarrás y dejas de producir durante tres meses, lo que va a pasar es que nos vamos a morir todos y va a haber una guerra civil en donde nos vamos a terminar matando unos con otros, cual caníbales. O sea, no es que, digamos, o sea, ahora si no lo quieren ver es otro problema. Ahora, Javier, tenés una mirada, bueno, respetable, diferente. ¿Qué propondrías vos si te llamara en este momento el presidente Alberto Fernández, te llamara, como está llamando y juntándose con la oposición, y en esa mesa donde están gente de la salud, infectólogos, economistas, ¿cuál sería tu opinión, tu mirada? Ahora le dirías al presidente, ¿hacer qué? Yo estaría más tentado a usar una solución como en Japón, como en Corea del Sur, como Taiwán o como Estados Unidos, donde se aíslan a los grupos de riesgo. En lugar de tener toda la fuerza de seguridad, ¿me entendés?, prohibiendo el ingreso a su trabajo, nada, ¿sabés qué? Tendrían que salir con esos termómetros que te lo ponen en la cabeza y dicen, si tenés fiebre, bueno. Entonces agarrás y los que no están en condiciones de trabajar, chao, todos adentro. Pero no toda la población adentro. Porque si vos destruís el nivel de producción, lo que va a pasar es que vamos a terminar todos muertos, no un porcentaje dentro de un grupo de riesgo. Vamos a morirnos todos, a ver si está claro. Hay que entender bien el dilema de qué se trata. Porque si no entendemos que en el equilibrio en el cual no produce nadie, no se dan cuenta que terminamos todos muertos. Hoy, digamos, esta línea de Trump, ¿no?, o la misma que también mantuvo Boris Johnson, digamos que se mueran los menos aptos o aquellos que no van a estar preparados para hacer frente al COVID-19 y que sobrevivan los que sí están más preparados. No, no está planteado así. En realidad hay irregularidades estadísticas, se va a poner, a ver, se va a poner a tratar de salvar a los que verdaderamente se pueden salvar y se va a hacer el mejor esfuerzo para minimizar el daño. Pero vos no podés ir por una opción donde implica que se mueren todos. O sea, la solución, todos adentro, durante 90 días es que se murieron todos. Javier, hoy se hablaba, hablando en esto de la palabra trueque, hoy empezó a sonar en algunos medios el dólar trueque. Esto de que, bueno, gente que por ahí tenía o tiene dólares guardados y para pagar sueldos, para comer, para sobrevivir, empieza a intercambiar estos dólares que es ni más ni menos que el dólar brú, pero se le ha puesto el nombre de dólar trueque. ¿Cómo lo ves vos a esta situación? Bueno, fijate esto, porque siempre, digamos, a los economistas que decimos la verdad, se nos acusa de un montón de aberraciones. ¿Quiénes son los que pueden pagar dólar trueque? El que lo tiene. Exactamente. ¿Y esos son los más vulnerables o los que más tienen? No. Entonces, fíjate que esta situación, donde se va a restringir muchísimo el número de bienes, o sea, vos vas a tener una matanza de gente sobre qué segmentos, sobre los que menos tienen. Es decir, entonces, supuestamente, siempre quieren proteger a los que menos tienen y justamente están haciendo cosas que lo que está haciendo es mandar al matadero justamente a los sectores más vulnerables. Javier, ¿de qué forma estás asesorando a las empresas que vos tenés a tu cargo? Mirá, yo, digamos, hoy tuve un conference call, ayer tuve tres conference call, así que digo, sí, lo resuelvo vía Skype o lo resuelvo vía teléfono, ¿sí? Es más, le doy clases a mis alumnos vía Skype. Es más, hago vivos de Instagram, donde logro, por ejemplo, mirá cómo me manejo con mis alumnos. Les mando por WhatsApp los temas que voy a tratar en mis vivos de Instagram, ¿sí? Para que ellos, digamos, vayan a buscar la teoría económica. En el vivo de Instagram, yo dialogo con mis seguidores, donde básicamente hacemos discusiones doctrinarias de lo que se está discutiendo con aplicaciones a la Argentina. Y después vuelvo a interactuar con mis alumnos para discutir los aspectos teóricos profundos de lo que discutí ayer. Entonces, fíjate, sigo informando a mis seguidores, ¿sí? Sí, sigo dando clases y además sigo asesorando, digamos, a las empresas que me suelen consultar. Javier, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, respetando, como decimos siempre, miradas diferentes. Por ahí, bueno, está bueno también la gente que va escribiendo que está a favor, que está en contra, vos sabés cómo es esto. Yo creo que estás acostumbrado. Sí, es más, si me lo permiten, hay un libro de Steven Lansford que se llama Cuanto más sexo, más seguro. Y habla del caso de lo que fue en su momento, que se consideraba una epidemia, la enfermedad del SIDA. y él muestra cómo la política que inducía a que la gente tuviera mayor cantidad de parejas sexuales, generaba, digamos, una menor cantidad de enfermos. De hecho, el estudio empírico muestra que los ingleses tenían 1,08 relaciones por año y que si lo hubieran llevado a 2,34 hubieran tenido la mitad de enfermos. Javier, sí, te agradecemos. No nos queda más tiempo, mil disculpas. Tenemos más notas. Gracias por esa comunicación. Por favor, ha sido un placer enorme hablar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Javier Miley, economista, él, vía Skype. Bueno, con una mirada diferente. Una mirada de él, la mirada del capitalismo salvaje.